Bienvenidos señores y señoras a una nueva edición de la Copa América. Yo soy Irpe Lobocantor, estamos aquí viendo esta carrera de barcos, nuestro barco va en medio y vamos a seguir en esta apasionante aventura de Explora el Mundo, Explora el Mundo Ficticio. Tendría que haber venido mi colega Ernie, que estamos grabando juntos el gameplay, pero bueno, no ha podido venir. Tiene un compromiso con David Copperfield o algo así, no me he enterado muy bien. Pero bueno, he tirado de hilos, he tirado de agenda, he movido hilos y tenemos con nosotros, ni más ni menos, agárrense los machos, porque hoy tenemos con nosotros al mismísimo Santo Tomás de Aquino. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Normalmente, bien, pero Aquino. ¿Ah, no? No, Aquino. Aquino. Vaya, hombre. Pues, ¿le gusta a usted jugar al CIP? A ver, mucho, mucho, pero Aquino. Vaya, hombre. Pues vamos a tener que movernos para allí. Un poquito para la derecha. Sí. Mejor, mejor así. Vale. Pues... Aquí sí. Vamos al siguiente turno, ¿no? Aquí sí, sí. Sí, dale. Vale. Bueno, bueno, bueno. Estamos ahí ahorrando mucha pasta. Y gasolina, porque vamos con remeros. Trirremeros. 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 Que trirremean. Sí. Trirremean hasta la extenaución. Bueno, este va... O hasta la extrema unción, ¿no? Hasta la extrema unción también. Señor Tomás. Santo Tomás. Pues... Una y no más, ¿no? O algo así. Tomás. Eso me lo solían decir mucho en el seminario. Eran muy graciosos los novicios. Mira, parece ser que hemos encontrado el famoso paso hacia el este. Por fin. Yo creo que sí, ¿eh? Por fin. Ah, bueno, no, no, espérate, espérate. Porque a esta altura también está explorado. Es el gran misterio, ¿eh? El paso hacia el este. El paso hacia el este. ¿Dónde están los españoles escondidos? ¿Dónde estás, Isabelita? No te escondas de mí. A lo mejor es una civilización de nómadas. Y no tienen ciudades. Ah, pues nos han tomado el pelo. Y viven en los barcos, ¿no? Se van como el capitán Nemo. A mí me parece un poco raro que te aparezca un barco y de repente te aparezca ahí la reina y te diga... Eh, hola, ¿qué tal? Hostia, venía la reina en el barco. Yo he estado en fiestas de yates privas peores, ¿eh? Que eso. Bueno, también es verdad. En fin. Y eso son tintes, ¿no? Sí. Efectivamente. Efective y wonder. Con esto, el de Jaén. El de Jaén se tiñe las canas con eso. Es un rancanja, ¿eh? Se podría teñir las hombreras. Las hombreras también. No, porque él se tiñe las canas. Es mayor de lo que parece. Pues espérate, yo pensaba que tenía 10 años. Me han dicho que ya tiene problemas de reuma. Y que tiene gota. Es que le hicieron un trono muy bajo. Yo lo vi una vez. ¿Y sabes las sillitas estas de mimbro para los niños? Sí. Pues parecía eso. Vaya. Y yo cada vez que le veía sentarse, pensaba... Eso no es bueno para la espalda. Ni es bueno para la espalda, ni es bueno para un rey. Pero bueno. Yo, yo... La verdad es que tiene razón. No queda regio. Yo no me puedo tomar en serio a un rey que me mira desde ahí abajo, sentado así, acurrucado, en la sillita esa, con las rodillas que le salen de los hombros. Encima tiene la costumbre que cada vez que entra alguien, se levanta y se vuelve a sentar. Y entonces, claro, es todo muy ridículo. Pero, o sea, el trono no será... al menos será ancho, ¿no? O sea, no se le quedará... O sea, que es esdrúcula. Ya no podremos orar con nuestro culo, señor... Bueno, igualmente será pecado, así que mejor. Usted corríjame, que yo ando muy despistado, digo muchas tonterías. Yo no soy quien para corregir. Ahora, en nombre del señor, yo te corrijo todo lo que haga falta. Tres cosas son necesarias para la salvación del hombre. Saber qué debe creer. Saber qué debe querer. Y saber qué debe hacer. ¿Te ha quedado claro, no? Esto lo dijo usted. Esto lo dije yo. Pero bueno... Y vamos, y lo secundo. Pero, ¿cómo que lo secunda? Es que yo me secundo a mí mismo. Ah, vale, vale. Pero eso es pecado, ¿no? También. Yo soy un santo, a mí se me permite. Yo, no sé, suena muy raro secundarse. Bueno, tenemos la etología, tenemos la etología. Y esto creo que va a ser importante para nuestra civilización, ¿eh? Hombre. Creo que venía haciendo falta. Usted está de acuerdo, ¿no, señor Tomás? Por supuesto. No va a ser importante la teología. Bueno. ¿Dónde irías tú, Zagal, sin la teología? Solo es súbdito de Dios y de la justicia. Bueno, bueno, bueno. Parece hecha su medida esta partida. Bueno, por supuesto. Bueno, pues ya somos medievales. Ya podemos hacer... Ya hemos entrado en la era civilizada de la humanidad. Sí, vamos. La más civilizada de todas las eras. Hombre, por supuesto. Antes el divertinaje que había antes, eso era intolerable. Ahora, ahora ya aquí la gente está más centrada. Ya podemos hacer eso que era... Bueno, los torneos de justas eran. Exacto, muy divertidos. Muy justos. Era muy divertido. Bueno, pues ya podemos, ya podemos. Yo lo que estoy viendo es que la de... La estatua esta de aquí, de la derecha, ¿vale? Sostiene el planeta, ¿no? Sí. El planeta Tierra. Pero esta, ¿por qué tiene una pelota de plástico de estas de propaganda de bollos industriales? No, no, también es el planeta. Ah, sí? A mí me parece una pelota de estas playeras, de plástico de estas. ¿Sabes? Pues ahora que lo dices, pues quizás... Quizás sí. Hombre, nos da a entender que es importante el mundo y disfrutarlo. Pero lo disfrutarás cuando te mueras. Así que sé bueno en este. Joder. Bueno, vamos a curar aquí al trirreme... Tengo que empezar a nombrarlos, ¿eh? El trirreme este es el que tiene asaltante costero One y grupo de triabordaje One, ¿vale? Este es el macho man. El trirreme macho man. Y este solo tiene el abordaje... Este le podemos llamar el... El ligerín. El ligerín. El ligerín. Este es el ligerín. ¡Corre, ligerín! ¡Corre! El ligerín. Ah, pues ya que lo llamas ligerín, cuando ascienda le das una más de movimiento. Y así que vaya más ligerín. Bueno, en esta ciudad hemos terminado el granero, lo cual nos va a ayudar, yo creo, a que se estabilice el tema de los alimentos. Que no se mueran de hambre. Estábamos teniendo problemillas, ¿no? Con esta ciudad. Y fíjate que yo estoy por... Bueno, tenemos que hacer un barco pesquero para aquí. Sí. Ahora mismo no sé quién la pillaría. Creo que la pillaría me dan esto. Te da, ¿no? Me da. Me da a mí que la pilla me dan. Te da, te da. Te da, te da, te da. Bueno. Mira, mira. Pues eso es una opción. Pero yo creo que una biblioteca estaría muy bien realmente. Porque de aquí a cinco turnitos ya se vuelve... Ganamos un ciudadano. Que... No sé bien dónde... Si seguimos mandando alimentos, yo soy de la capital, ¿vale? Irá creciendo. Podríamos destinar a esta casilla cuando crezca a nivel 3. Entonces, empezarán a producir un poco más rápido. De forma que yo dejaría la biblioteca ya marcada. Y seguramente de aquí a unos turnitos bajará mucho estos 26 tiros. No es una mala idea, no es una mala idea. Además pueden leerse la Biblia. Sí. Yo... Tenemos que potenciar el tema de investigación. Porque nos quedan 24 turnacos para la brújula. Que se dice rápido. ¿Vale? Y fíjate todo lo que nos falta por ahí atrasado. Entonces, vamos a darle cancha a la investigación, yo creo. Pero... Que a mí, ahora que lo veo esto de la brújula, me suena a brujería. ¿Brujulería? Brujulería. O sea, la brújula no es una viejula montada en unas cóbulas. Bueno, eso depende de quién te enseña a hablar. Bueno, esas las quemábamos. ¿Te enseña a hablar el doblador de Mary Poppins? Pues sí. Pero... Eso es el califre gilístico espiaridoso. Si te enseña a hablar el cantante de Macaco... Pues también. También. Entonces ya incluso lo lías más. Sí. Bueno. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos. ¿Le gustan a usted los bizcochos? Con especias. Señor Tomás. Con especias están muy buenos. ¿Con naranja? Hombre, eso no es otro. ¿Le gusta a usted la naranja? Me encanta. Un buen zumo de naranja es muy importante. Pues nada, aquí no hay paso al este. ¿Pero qué le pasa a este mundo? Esto es un misterio. Es un enigma. ¿Dónde se esconden los españoles? Es un... Y así que el Ligerín va a tener que seguir explorando por ahí, como pueda. Buscando. ¿Y qué iba a mirar? Yo iba a mirar algo y se me acaba de olvidar, ¿eh? Bueno, tenemos ahí a Darío a tiro de piedra. A tiro de naranja. Tenemos ahí... A Darío habría que darle un par de huascas. Bueno, a ver... No sé si ya tan temprano. Pero lo que quiero decir es nuestra referencia primera. El primero se nos está alejando un montonazo. O sea, un montonazo. Vamos a tener que dar un golpe de efecto en esta partida. Menos mal. Pensaba que ibas a hacer un golpe de estado. Me has asustado. Bueno, oiga, señor Tomás. ¿Usted sabe que nosotros fuimos a Indonesia los inventores del fast food? No me digas. Sí, sí. Es tremendo. O sea, ¿usted ve este barco de aquí? Sí, sí, lo veo, lo veo. El que lleva alimentos de Yakarta a Surabaya, ¿vale? Sí. Y fíjese usted con qué premura. O sea, es... Es tremendo. Ahora, en algún momento u otro... Bueno, es fast food, pero con la calma, ¿sabes? O sea, quiere decir... Entonces no es el auténtico fast food. Bueno, es medium food. Medium food. Sí. Medium food. No, no, no. ¡Uy, uy, uy! Esto es pim pam. O sea, comida fresca. Bueno, ahora... ¿Es rápido o es rápido el chico? ¿Cuándo se activa? Ligerín. Ligerín, que es este trirreme. O trirremerín. Trirremerín. Este trirremerín ligerín. Es que a mí me ha enseñado a hablar el cantante de Macaco. Bueno, pues... Eso explica muchas cosas. Trirremerín ligerín. Se enfrenta a un turning point en su vida. ¿Un turning point? Sí, es una expresión indonesia. Ya me sonaba a mí indonesio eso de turning point. A un punto de inflexión en su vida. Ajá. ¿Vale? Porque se está acercando... Aquí hay un estrecho, ¿no? Y luego el mar sigue por el norte. Y se está acercando a donde la leyenda dice que permanecen los restos de Leslie. Este es un momento muy importante. Entonces, Ligerín va hacia allí. Ligerín puede encontrar los restos de Leslie. Exactamente. Y llevarlos de vuelta. Puede repatriar los restos de Leslie. Sí, exactamente. Es la misión de Ligerín. El pobre Leslie, que era un enchufado tuyo, ¿no, Leslie? Bueno, enchufado... Quería batir huevos. Era un batidor. En su lápida pone... Era batidor. Era batidor. Sí. Era batidor. Era batidor. Estaba pensando que aquí... ¿Ves este espacio aquí? Sí. Ahí... Bueno, haría un puerto marítimo. Yo pensaba que ibas a poner un monumento a Leslie. Hay un monumento fúnebre a Leslie. No, no. Un puerto marítimo con un resort. De cara aquí a... Ah, coño. Mucho mejor. Le den por culo a Leslie. De aquí a dos mil años. Ahora estamos en el 100 antes de Cristo. Un resort ahí en Surabaya. Con vistas a Ragusa. Sí. Podemos vender excursiones a Ragusa. Exactamente. Además, con nuestros barcos fast food. Hombre. O medium food. O medium food. Son dos tarifas. Pero desde ahí va y vuelve dos o tres veces al día. Medium food, una de oro. Fast food, dos de oro. Ahí está. Usted tiene mucha prisa. A pagar más. Exactamente. ¿Quiere pagar menos? No tendrá tanta prisa. Exactamente. Mira, Ragusa quiere especiar. Bueno. Ligerín. Ligerín. Ha llegado el momento. Misión. Buscar los restos de Leslie. Y vengar a Leslie definitivamente. Mira, mira, mira. Esos barbados ahí. ¿Cómo se ríen los cabrones? Bastardos. Fueron ellos. Vosotros acabasteis con Leslie. Se les nota en el sobaco. ¿Podemos atacar el asentamiento desde el barco? Pues no lo tengo claro. No sé decirte, pero vamos a comprobar. Va a ser Ligerín el encargado de hacer una demostración empírica. Ten, 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 ten. Bueno, tenemos aquí al macho man. Al macho man. Listo para seguir explorando. Mandamos para el oeste, ¿no? Sí. Que busque por ahí. Que vaya a Mónaco. Que le pregunte a Alberto. O a Stefania. ¿Ya habéis visto a Isabelita? Pues no, no se puede atacar el asentamiento. Oh. Tenéis suerte, cabrones. Bueno, Ligerín ya ha llegado más lejos que Leslie. ¿Encontrado los restos? Se le ha olvidado. Joder, Ligerín. Es que es muy Ligerín, ¿sabes? A ver, ya carta. Hemos hecho el faro. ¿Vale? Ha quedado poco. Ha quedado... Sí. Está un poco tapado por el cárter, pero bueno, lo ves ahí. Ah, me gusta, me gusta. Creo que ya nada más estrenarlo ya hay un incendio. Pero bueno, cosas que pasa. Bueno, a lo mejor están rodando el coloso en llamas o algo así. Es que te gusta pensar mal. Pero ¿y con qué lograban? Es una buena pregunta. ¿Los culpen en piedra o qué? Bueno, un fallo de cálculo, oye. Ya se darán cuenta cuando vean que no queda registrado en ningún lado. Vale. Un fallo de cálculo renal. Bueno, pues... El gremio de escritores quedaba. Proporciona un punto de grandes personajes para conseguir un gran escritor. Asigna hasta los especialistas... Vale. A mí mucho no me tiran. No sé si... Bueno, usted como... Hombre. Como filósofo, que es usted. Yo creo que sería importante... Sería importante que un gran escritor escribiera... Escribiera algo... Algo sobre... Sobre religión. O, O... Sobre naranjas. Que bueno, en realidad vienen a ser básicamente lo mismo. Sí, bueno. Yo... Las naranjas el señor nos las da. El señor nos las quita. Naranjito era un dios. Naranjito, naranjito. Cuidado con naranjito. Que naranjito... Naranjito era muy grande, naranjito. Bueno, a ver. Vamos a hacer un candy, ¿no? La capital. Venga. ¿No? Ya que es el edificio... El edificio nacional. Exactamente. Yo creo que los yacarteños... O yacart... Tamienses... O... Yacartanos. Yacartanos. O... O... Yacartorianos. Yacartonianos. Yacartonianos. Eso es muy de Dr. Spock, ¿no? Un poco. Un poquito. ¿No? Los yacartonianos. Los yacartonianos del planeta Jakarta. Sí. Pues se merecen un candy. Pues dales un candy en toda la cara. Mira, aquí vamos a hacer un candy, aquí vamos a hacer un crash y aquí un saga, si te parece. Mmm, candy, crash, saga. ¿Y en la del medio? Un resort. Un resort. Otro resort. Otro resort. Sí. Y el fast food. Bueno, el fast food es... No para, no para. ¿Y sabes cómo se llaman los de aquí? ¿Los sucotanianos? No. Hienenses. Pues son... Pues son de Jaén. Bueno. Eh... A ver, ya es de nivel 3, Surabaya. A ver... A ver... A ver cómo va el temita. Mira, a ver si ya estamos pillando esta... Esta casilla, yo creo. Sí. Entonces la producción... Bueno, yo pensaba que... Que sería más bestia, ¿vale? El... El... Pero bueno. Hemos ahorrado ahí unos turnitos. Tampoco está mal. Pensaba que sería más notoria, ¿sabes? Hace la disminución. Pero bueno. Bueno, poco a poco. Si hacemos una mina, será más notoria. Si mandamos para allá a los trabajadores... Sí, sobre todo hará más ruidos. Lo que pasa es que todavía no... No han... Claro, no pueden hacer nada ahí. Porque no podemos talar árboles. Ni talar árboles, ni hacer minas. Porque no tenemos minería. Estamos viendo a... Apostando todo a por el rollo marítimo. A ver, este es... Macho Man, ¿no? Macho Man, corre Macho Man. Estaba yendo hacia el oeste.